Tres triunfos y tres empates, invicto terminó Lanús en las divisiones juveniles el último fin de semana en la fecha 23 frente a Racing. La cuarta empató 1-1 con la Academia, formó con Cosani, Caravaggio, Aranda, Chacón, Veleco, Veras, Matías González, Pablo Rodríguez, Nico Barrios, Enzo López y Matías Alanís, los 11 de Fabio Vidal. Ganaba la Academia 1-0 a los 30 de la primera etapa y a los 42 iba a llegar esta jugada. Caravaggio, Barrios, Caravaggio, Enzo López y Pablo Rodríguez que la agarró afuera del área, fue rodeando la manzana, apenas le dio un hueco el arquero de la Academia, la clavó abajo y puso el 1-1. El segundo gol de Pablo Rodríguez en el año, el otro había sido frente a River, segundo empate en uno como local de la cuarta. Había empatado con Arsenal de la misma manera en la fecha 13. Hizo goles todos los partidos la cuarta, exceptuando frente a Belgrano, Boca 50, Vélez 49, Independiente 47, Lanús 42 en la tabla de posiciones de la cuarta. Nos vamos a la quinta, enorme victoria. Holgado resultado, 5-0, hizo 16 goles en los últimos 4 partidos. Esta categoría solo le convirtieron una, Morales, Vallejos, Lillo, Cáceres y Casasa, Santillán, Canieta, Esquivel, Cepeda, Donato y Mel Garejo, los 11 del Nene Mesque. A los 9 del primer tiempo, el centro de Casasa, extraordinario, remate de Esquivel, perfilado de Zurda, le dio de aire, con suma tranquilidad, la manera de equilibrar el cuerpo y la manera de pegarle a la pelota, totalmente lejos del arquerito de la Academia, para poner el primero de Lanús, 1-0 frente a Racing. Tercer 5-0 de esta categoría, le había ganado Atlético Tucumán y a San Martín de San Juan, también como local, por la misma diferencia. A los 19, Donato y Gol, antes le habían tocado Mel Garejo, Esquivel, Cepeda en el pase Gol y Matías Donato para poner el 2-0. Ahí está, Cepeda, el toque al medio, el facto de goleador se tira, aunque sea para arrasarla, simplemente para desacomodar al arquero y poner el segundo granate. Qué lindo es ver todo el conjunto granate, camiseta, pantalón y medias. 32 de la primera etapa, Casasa, Vallejos, después de que la toque Mel Garejo, Vallejos y el centro, Matías Donato, la hace toda él, gira de espalda y uno parece que se diluye la chance de gol. Sin embargo, busca el hueco, mete el derechazo, pega contra el palo derecho y se mete 3-0 en un primer tiempo de antología de la quinta de Lanús. Ahí está, soberbio gol del centro delantero, pero todavía había mucho y más para el segundo tiempo porque daban dos goles más en la segunda etapa. Ahí están los abrazos para Donato. Por allá anda Cepeda. Por ahí Esquivel y presten atención a un gol majestuoso. Qué jugadas Esquivel, levanta la cabeza y... Qué golazo. Extraordinario el gol de Esquivel, Matías Esquivel, cómo él busca el hueco para recibir la pelota. Se saca dos hombres de encima y observen cómo en un momento otea el panorama. Levanta apenas la cabeza para saber dónde la quiere poner. Desurda la cuelga de un ángulo. Impresionante. Gol de Matías Esquivel que con estos dos llega a nueve. En el torneo le había hecho dos también a San Martín de San Juan. Pero nos queda un gol más. Para llegar a la tripleta de Matías Donato. Allá va la presión de Lanús. Ganando 4 a 0. Vallejos, Santillán, el tercero de Donato que se llevó la pelota. El 5 a 0 de Lanús. Décimo gol en el torneo para Matías. Primera vez que hace por tres le había hecho dos a Gimnasia. Ahí está la definición. Lanús 50, Boca 49, Newells también 49, puntero Lanús en la quinta división. El NM es que el técnico de esta división que busca el título. Y mientras tanto golea Racing 5 a 0. Ahí está el saludo. y nos vamos con la sexta que metió tres partidos seguidos sin perder. Y eso es bueno, no venía bien la categoría del Seba Salomón. Caserta, Casiorna, Herrera, Ramírez, Silcán, Gramajo, Gask, Vergara y Décima, Caseiro y Mauro García. Los 11 que sacan esa foto, segundo empate en uno como local habían igualado también frente a Sarmiento de Junín en casa. Ganaba la Academia desde los 8 del segundo tiempo 1 a 0 y a los 25 de la segunda etapa iba a llegar este tiro libre. la peina Ramírez cuando cabecea Valentín Gask el número 8 le mete un puntapié creo que en la pierna izquierda y me parece que en las 2 pero lo vio el árbitro un poquito tarde Martín Bustos pero lo vio cobró penal a los 25 de la segunda etapa el penal para Lanús que va a ejecutar Mauro García. Ahí está el número 11 la toca o le pega fuerte bombazo cerquita del travesaño para empatar el encuentro 1 a 1 frente a la Academia Boca y River son los punteros en esta categoría Lanús está promediando la mitad de tabla pero lejos de los punteros de visitante en el complejo Tita Matiusi la séptima empató 0 a 0 está segundo la octava ganó 3 a 2 Benítez Varaldo y Krilanovich y la novena ganó 2 a 1 Facundo Osvaldo y Gonzalo Gómez Lanús está segundo a un punto de Vélez próxima fecha frente a Neubels en la General 293 Boca 292 Lanús ¡Gracias! ¡Gracias!